Música Buen día gente del pescador, como va todo? Aquí estamos de vuelta, donde vamos a estar? En el carro, con Juan, acá el responsable del lugar Hoy lunes, día de semana, nada de las complicaciones que tenemos con la pandemia Así que vamos a dar una segunda vuelta a Chichis El otro día nos tocó planchar, pienso que vamos a tener un tiempo de bien Y vamos a probar, y vinimos a buscar las mejores mojarras Ustedes ya saben dónde están Lo que sí quería contarle un poquito, le quería preguntar a Juan Porque muchos de nosotros venimos, dame una porción No sabemos todo el proceso que significa traer mojarras acá Entonces, Juan, contame un poquito Cómo es el tema de las mojarras ¿Las tenés que ir a buscar? ¿O cuando no hay, dónde vas? Bueno, mirá, la conveniente está en marcha Estamos por salir a buscar las mojarras Las mojarras se van a buscar a canales, ríos, arroyos, cabas Y bueno, se transporta Originalmente siempre transportábamos con oxígeno Ahora, como hay falta de oxígeno Nos inventamos un circuito de agua que corre con bombas Para poderlas traer Una vez que las traemos O sea, que ya tenés que oxigenarla de esa forma para poder traer Y sí, porque como está escaseando el oxígeno Claro No podemos gastar tanto oxígeno en traer la mojarras Así que, bueno, las traemos Bajamos en una pileta Por lo general, una pileta grande atrás Donde empiezan a nadar Y se oxigenan y se acomodan Echamos unos desinfectantes y eso Porque una inspección va a llegar a venir Y bueno, después las pasamos a las piletas de trabajo Que son las de enfrente Y las empezamos a separar por tamaño Con separadores que son milimétricos Y entonces ahí es donde sale la mojarras Chica, mediana y grande Ya tenemos Tenés que ir a buscar Tenés que transportar Tenés que oxigenar en el transporte Mantenerlas vivas Venir a la pileta Seleccionar tamaño Claro, claro En todo ese proceso Hay merma Porque vos Cuando bajás Siempre se golpean Siempre hay algo Algún Por ejemplo Tamaño que no sirve Entonces tenés que separar Y después soltar una laguna Cosas así Siempre hay merma Y bueno Aparte de eso Tenés que Mantenerlas con bombas Bolsa Tenés que tener bolsa Oxígeno Acá está el tubo Que bueno, ya saben Los pescadores Así que Como te dirías Todo un proceso Y las bombas Las bombas Que están constantemente Renovando el agua Que funciona O sea Están moviendo el agua Para oxigenar Para las bebidas Son eléctricas Son eléctricas Son bombas eléctricas Bueno, así que gente Cuando venimos Y nos quejamos El precio De las comparras Ya sabemos Que la cosa No es tan fácil Y no No es fácil Y así no hay que comer Todo tiene trabajo Todo Todo tiene los ojos Así que bueno Vamos a buscar Unas porciones Vamos a mirar Un poquito acá Ya está cayendo la gente Es día de semana Y bueno Chau Gracias Bueno Acá estamos En el kilómetro 143 De la ruta 2 Vamos a entrar A pesquero El faro A visitar A nuestro amigo Germán Que está bien Atida la gente Y a todos Los pescadores Se destaca La amabilidad De este pesquero Así que bueno Estamos por entrar Para quien no conoce La entrada Aquí la tiene Hay un puesto De tipo policía De ruta Y tendremos Unos 300 metros O más de eso De buen camino Vean Ahí está el cartel Entra el pesquero El faro Así que bueno Haremos estos metritos Y estaremos llegando Y vamos a ver Cómo nos va Hoy Estamos en el mes De junio 2021 Día de semana Así que Vamos a ver Qué pasa Nos vemos Chau chau Muy bien Luis Aquí estamos Hey chichis Un día medio Desapacible En el pejerrey En la mañana Chicos De tamaño Con devolución Pero bueno Por lo menos Le vimos la cara Y ya está Bien 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 Perfecto Acá estamos Chichis Muy lindo pescado Muy bien, felicitaciones, Luis. Excelente. No, no, ahí viene. Bueno, seguimos. Seguimos acá con el pescador. Luis, el que más se está pescando en el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Bien, Luis, bien, bien, bien. Excelente, maravilloso. 10 barra, 20. Muy bien, Chilo. Otra vez. La verdad que estoy loco. Epa, epa, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Qué hermoso. Vamos a seguir, vamos a seguir. Seguimos pescando, Chilo, ¿ves? Arriba. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, Ché. Si algo le faltaba a la salida de pesca de hoy, mirá. Mirá, Chichis. Mirá. Pesquero El Faro. Kilómetro 147. No te lo pierdas. Excelente atención. Mirá. ¿Te gusta este pescadito? Mirá. Espectacular. Maravilloso. Y espero que ustedes también lo puedan disfrutar. Para El Pescador. Chau. Maravilloso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.